¡Exatlón México! Les vayan a checar cada uno de estos videos detenidamente y pues bueno, revivan los mayores berrinches, los mayores escándalos de nuestra querida Maki González. Vamos a ver qué es lo que dice esta nota. Dice lo siguiente. Maki se ha convertido en tendencia en redes sociales durante las últimas semanas ya que la excompetidora de Hexatlón se ha visto involucrada en berrinches, trampas, peleas con sus compañeras y falsas acusaciones. Maki González. Y las más recientes fue que gritó a la producción compañeros y conductores que se callaran tan solo porque ella quería hablar. Aquí vemos Guerrero 2020. Te perdiste el berrinche de las cobras. Mira todo lo que pasó en video. Guerreros 2020. Maki hace berrinche. Y la productora... Ni la productora ni los memes la perdonan. Al parecer creer problemas y hacer trampas en las competencias no es algo nuevo para Maki pues desde su participación en la primera temporada de Hexatlón México, González fue criticada y enfrentada por sus demás compañeras respecto a su conducta antideportiva. Maki finge lesión. Aquí Kenia sarcásticamente aseguró que los milagros existen luego de que Maki fingiera una lesión tras perder un punto y luego competir sin ningún tipo de molestias. Recuerden les dejaré el link en la descripción para que ustedes vayan a checar el video más detenidamente porque obviamente no lo puedo poner aquí por problemas de copyright. La siguiente dice... La capitana del equipo de las cobras acusó frente a toda la producción y mientras estaba transmitiendo en vivo a Nicola del equipo de leones de haberla empujado. Ante estas acusaciones todo el equipo de producción, Tania Rincón y Maki, regañaron fuertemente al joven originario de Perú. Sin embargo, al ver las tomas miniciosamente, se dieron cuenta que las acusaciones de la capitana de cobras eran falsas. Maki corre a Ferca y se burla de su salida. Durante el momento de la eliminación de Ferca, Maki se mostró visiblemente contenta por la expulsión de la mamá leona, pues incluso se comenzó a reír. Maki, entre risas y saltos de felicidad, le gritó a la novia de Christian Estrada el siguiente mensaje. ¿Qué haces aquí? Termina de irte, dijo Maki a modo de burla. Maki no acató lo firmado en la final. En los últimos minutos de la prueba, todos arriba, Maki tomó la palabra y señaló que tantos duelos no estaban planeados. Sin embargo, un día antes, ella y Memo Corral firmaron la escaleta del programa de este lunes. Maki, ante ello, leones comenzaron a gritar, por lo que la capitana gritó, cállense, frente a todos sus compañeros. Luego de esto, molesta por la situación, Magda Rodríguez enfrentó a Maki y esto fue lo que se dijeron. Dijeron, dijeron, perdón. Magda dice, pero si había más tiempo, ¿qué hacíamos? Maki contesta que se iban a seguir los tiros. Magda responde, ok, Nano, ¿en qué quedamos ayer en mi casa? Nano contesta, que iba a haber tres tiros de esa. Magda responde, y si sobraba tiempo, ¿qué íbamos a hacer? El mismo equipo, ¿no? Nano responde, podíamos hacer otro. Sí. Magda contesta, eso quedamos y esa es la palabra de caballeros. Aquí ponen tres paréntesis, dan la mano a Nano. Bueno, así que, pues bueno, dice, este es el copyright de la noticia, redacción digital del Heraldo de México. Pues bueno, esas han sido las polémicas y dejamos fuera, sin duda, el video que se filtró, lo subí a mis historias, de cuando se agarra a jaleones de pelos en los pasillos de Televisa con Brenda Zambrano. Bueno, sin duda alguna, Maki González es bastante, bastante polémica y está siempre en el ojo del huracán. Vaya Maki. Así que, pues bueno, les dejo aquí los videos de cada uno de estos temas, de cada uno de estos pleitos. Todos enfrentó a Lady Estrategias, como lo fue Ferca en la isla. Aquí vemos Maki corre a Ferca y se burla de su salida. Maki acusa falsamente a Nicola. Maki hace berrinche en Hexatlón. Y el nacimiento aquí de Lady Milagros, cuando finge una lesión. Todos y cada uno de estos videos, de todos estos enlaces, los dejo en la descripción, para que ustedes vayan a checarlos cada uno y disfruten de las polémicas de Lady Milagros. Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre el Hexatlón, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima. Bye, bye.